a los escorpiones y llegan hasta ratas y demás diablos, pueden ver, alguien ya trae un cañón ahí no, 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 hormiga, no murió la hormiga que rollo amigos de youtube, aquí MonsterDroidy les traigo un video de un juego que la verdad es un clásico de ios ya tenía rato que lo tenía es un juego que ya tiene años que salió en ios como pueden ver el título es Book Heroes ya de hecho hay una versión número 2 que estaré haciendo también un review punto porque la versión 2 está en Android también, la versión 1 que está bien ahorita está solamente en ios porque es donde salió primero y bueno, es gratis en ios para la gente de ios que gusta bajar el juego antes de empezar la review, les digo pueden ir a bajarlo, es totalmente gratis la versión 2 estaré haciendo el review pronto ya que todavía no tengo mucha experiencia este juego ya lo he jugado mucho antes entonces hasta hace poco me enteré que salió la versión 2 ya que en este juego me salió la publicidad y bueno, ¿en qué trata el juego? es un juego tipo defender la torre tienes que defender tu torre vamos a empezar y vamos a explicar un poco el asunto tenemos varios modos de juego tenemos también lo que es leaderboards de récords para ver cómo los récords de las personas en todo el mundo de cuánto alcanzaban a juntar, a llegar tenemos también el coliseo tenemos bastantes cosas es un juego muy padre tenemos lo que es la insectopedia que bueno, aquí es donde es como el Pokédex por así decirlo es donde aparecen todos los bichos que te has encontrado a lo largo del juego tenemos por aquí lo que es el esta cosa, group no me acuerdo cómo se llama en español group, group no sé si es una babosa no, no, no creo que sí la verdad que es un group en español tenemos la pulga de la armada aquí está tenemos la pulga guerrera y la hormiga con armadura tenemos bastantes bichos que ahorita no he visto porque en este iPod apenas acabo de empezar de vuelta donde lo había jugado y lo había pasado todo era mi iPod viejo desde hace mucho y tenemos también lo que es la tienda que es donde podemos conseguir bastantes cosas muy interesantes el problema es que es con dinero real entonces ahí es como que lo malo pero bueno están baratas las cosas la verdad yo restauré las compras de hace mucho porque en el les digo este juego funciona hasta en el iPod 2 funciona en todos los iPhones en todos los iPods se los juro es un juego muy padre porque funciona desde iOS 3 hasta iOS 7 ahorita que estoy y este y bueno en ese iPod es muy muy débil la verdad tiene 128 de RAM el primer iPod el segundo iPod que salió más bien y funciona bien el juego entonces para que se den una idea que es un juego muy bien hecho pueden ver aquí que tenemos diferentes modos de juego diferentes mapas y este último que pueden ver aquí dice reinforcements al comprarlo les va a dar bastantes bichos extra para jugar y bueno dicho eso vamos a empezar el juego en modo aventura y vamos a empezar tenemos aquí diferentes tipos de niveles tenemos la cocina la oficina el cuarto de juegos el patio el patio es el más grande el más chido la piscina tenemos la sala el jardín el restaurante y el ático generalmente empiezan en la cocina pero bueno ese ya lo jugué así que vamos a empezar en lo que es la oficina me gusta bastante vamos a empezar en dificultad normal y como pueden ver aquí tenemos todos los personajes que pueden llegar a conseguir que es la hormiga es creo que uno de los más rápidos su habilidad es disparar con esa como metralleta que trae tenemos lo que es el escarabajo que su habilidad es pegar con un palo pero es como que un tanque la habilidad es como que ser tanque por más que te intenten aventar él no se cae tan fácilmente y tiene habilidad de golpear a los enemigos más enemigos por golpe más bien tenemos la araña que bueno es la más rápida ahora sí que como un ninja tiene varias navajas y esta sirve para matar enemigos con armaduras que generalmente no pueden atacar con los otros dos tenemos la mantis que es similar a la araña tenemos el cangrejo así si no lo había visto tenemos la mosca que es parecida a la hormiga pero un poco más rápida tenemos la catarina el saltamontes cada bicho tiene habilidades diferentes este me gusta mucho porque usa magia así que vamos a escogerlo este también es similar a la hormiga y la termita también vamos a escoger este ya que tiene magia y en lugar del escarabajo vamos a escoger a que podemos escoger en el escarabajo vamos a escoger al hopper que es un saltamontes y vamos a comenzar y bueno les digo es un juego muy padre como pueden ver en la publicidad anuncian Book Heroes 2 que yo decía como que no manchín ya salió en Android cuesta pero lo pueden encontrar en Aptoide el Book Heroes 2 estaré haciendo una review pronto es un poco diferente a este y bueno quise jugar este porque es con el que ya tengo más experiencia no quise hacer más un video así a la wey como pueden ver esta es la torre de comida que hay que defender abajo tenemos una barrita que dice HP y Food el HP es la salud de tu bicho y bueno la comida el Food es la comida que tienes almacenada si tu HP o tu Food bajan a cero pierdes bueno si baja el HP muere el bicho que estás usando si baja el Food obviamente pierdes el chiste es conseguir la más comida posible como pueden ver aquí y no dejar que los bichos se acerquen a tu torre de comida ni te la roben ok lo cual me encanta este juego también es que tiene bastantes escenarios para ser el primero está muy padre tiene bastantes escenarios muy realistas como pueden ver aquí las texturas están muy padres oh dios estormede y bueno les digo el 2 ya salió pero el modo de juego es un poco diferente y bueno como pueden ver cuando matamos algún enemigo subimos de nivel y nos van a dar diferentes alternativas para mejorar como un RPG y bueno subimos nivel 1 vamos a subir por mientras lo que es la velocidad ya que pues es muy útil porque cuando empiezan a llegar muchos bichos tienes que llegar lo más rápido posible a la base y hay bichos que son muy rápidos después las pulgas más que nada tenemos 4 aspectos que hay que mejorar que es la salud velocidad el golpe de suerte y el static discharge el lucky shot que es el golpe de suerte es como el crítico por así decirlo cada cierto disparos va a haber un lucky shot que les va a dar más fuerte y los va a lanzar más lejos al igual que el static discharge eso va a determinar que tan lejos salgan volando entre más aumentado tengan estos los bichos van a salir volando más lejos y bueno eso nos sirve mucho porque cuando se empiezan a invadir es muy útil sacarlos volando porque entre más lejos estén de la torre mejor ahora como cambiar de personaje podemos cambiar de personaje en media batalla simplemente tocan su personaje y podemos coger con si otro personaje y vamos a equiparlo ahí está este dice jocus pocus como escuchan dice jocus pocus ahí está abra cadabra jocus pocus alakazam escuchen comida como pueden ver tiene bastante también lo saca volando bastante vamos a subirle un poco la salud a él aguanta y le podemos subir la velocidad de ataque cada personaje tiene sus diferentes habilidades no crean que son las mismas en mejorar a este le podemos mejorar la velocidad de ataque también no toma y bueno antes de que lleguen más bichos vamos a mostrar también lo que es la pestaña de equipamiento que dice equip y tenemos aquí diferentes habilidades que podemos mejorar o darle como que poderes extra tenemos como pueden ver aquí cuatro slots en la orilla ahorita no tengo suficiente dinero pero por ejemplo la primera habilidad que tenemos es aprendiz daño pesado y luego bueno aquí es como que un ataque mágico diferente cuesta 800 pesos por así decirlo y al comprarlo va a aparecer aquí en la orilla podemos tener hasta cuatro habilidades equipadas al mismo tiempo fortify tenemos esto parece como un campo de fuerza alrededor de la torre de comida para que los bichos no entren ahí se me va se me va aquí está fortify sirve para que como les digo proteger la torre tenemos el campo de fuerza de veneno es como un campo de fuerza que te rodea a ti y cada enemigo que te quiera golpear se va a envenenar tenemos el campo de fuerza que hace daño es similar nada más que este cada vez que te acerquen a ti se van a dañar tenemos el campo de protección y es un campo de fuerza pero este lo puedes poner donde quieras simplemente va a proteger la zona que tú desees tenemos la tormenta o el ataque de rayos que bueno es otro ataque mágico diferente tenemos el ataque de congelamientos me encanta no lo puedo comprar no tengo dinero pero vamos a comprar de rato tenemos la la varita de la tierra que hace que salga tierra de donde estés parado y mata a los bichos desde abajo y bueno tenemos bastantes la vara del viento el campo de asteroides la vara de fuego terremoto y cada bicho tiene diferentes diferentes cosas que puedes comprarle y mejorar pero para eso necesitamos dinero y el dinero pues se consigue ganando las misiones y en batalla toma 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 esto es karateka como pueden ver cada uno tiene sus diferentes habilidades vamos a dejar a la hormiga toma 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 y bueno otra cosa que hay que mencionar antes de que también lleguen más bichos es que al tocar la torre de comida podemos irla mejorando tipo clash of lands o algo así podemos irle agregando por ejemplo turret de metralleta cuesta 200 pesos el turret zapper que es como que un un cañón que al disparar a los enemigos los hace más lentos como que los electrocuta y los hace como que no pueden llegar tan rápido esto es muy útil cuando empiezan a llegar muchos bichos este te los hace lentos y así te da tiempo de tu matarlos el sniper turret es un un cañón una pistola por así decirlo que dispara pero muy 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 lejos como dice el nombre sniper y tiene bastante daño este te sirve porque puede atacar a los bichos que estén desde muy lejos tenemos también el bug bong turret que es una bomba de bichos este es como que un una cosa que cada vez que se acerquen es como una mina cada vez que un enemigo se acerque va a explotar y va a morir solamente funciona una vez así que tienen que comprarlo varias veces tenemos el firecracker turret que es la torreta de de cohetes dispara fuegos artificiales a los enemigos tenemos la torreta láser que es lo mismo pero es una torreta que dispara un mega rayo láser super chido pero está también muy cara tenemos la torreta de lupa esta está genial ya que hace una lupa gigantesca arriba del de tu torre de comida y cada vez que un bicho se acerque lo va a quemar con la luz del sol con la lupa como cuando uno juega a quemar bichos con la lupa tenemos el campo de fuerza la torreta de campo de fuerza que es similar a los hechizos del bicho mago que les mostré tenemos la torreta de carga y bueno hace que aumenta el daño de todas tus turretas tenemos la torreta de hongo y bueno esa hace que aparezcan hongos cerca de nuestra torre de comida para protegerla tenemos la torreta de scooter y bueno esa es la que aumenta el rango de todas las turretas o sea va a hacer que todas disparen más lejos tenemos la torreta de cultivador y bueno esa está muy padre porque hace que aparezca comida aleatoriamente alrededor de la torre entonces es muy útil porque así no se nos va a acabar la comida va a aparecer comida alrededor de nuestra torre así que nunca se nos va a acabar esta padreza y bueno ustedes dirán para qué sirve todo esto para proteger la comida y para qué sirve la comida bueno para mejorar los bichos tenemos aquí también las diferentes las turretas que ya pusieron también las pueden ir mejorando por ejemplo esta es nivel 0 si pagamos 300 pesos va a ser nivel 1 vamos a pagarlos ahí está ya es nivel 1 me gasté el poco dinero que tenía pero ya mi metralleta ya es más fuerte y bueno si ponen la tachita que está ahí pueden demolerla por si quieren poner más porque por el momento nada más tenemos 4 espacios para ponerlo no podemos poner más que 4 turretas a la vez entonces tenemos que decidir cuáles queremos poner o no y bueno aquí tenemos la pestaña de comer comida eat food esa pestaña va a hacer que por ejemplo un bicho que esté dañado le vamos a dar comida y lo va a curar como pudieron ver ahí los cura al darles comida como pueden ver es muy útil ya que si sus bichos están moribundos pues con eso los van a recuperar y bueno ya mejoré la metralleta que está ahí arriba como pueden ver y el chiste de esto es sobrevivir todas las oleadas con toda la comida posible y con todos los bichos posibles ahora ustedes dirán se ve fácil si ahorita pero entre más van avanzando van llegando oleadas más fuertes de bichos más poderosos estos no son nada se les juro llegan unas arañas gigantescas llegan otros bichos que disparan así megabombas gigantescas escorpiones los escorpiones son tan fuertes y bueno te dan quest ahorita que me acordé te dan quest a media batalla por ejemplo el recolector de monedas recolecta 10 monedas una después de la otra vamos a aceptar tenemos 8 minutos para hacerlo aceptar y bueno las monedas ahorita van a ver en donde están otra cosa cuando les empiecen a robar la comida el bichito que está arriba va a estar y es cuando alguien ya se está robando tu comida los bichos escucharon eso wow creo que ya están a punto de llegar así que hay que llegar a la base como pueden ver no hay que alejarse mucho si hay que alejarse algo pero para buscar comida vamos a subir la velocidad ya que necesitamos llegar más rápido corren 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 quítense y bueno también a la hormiga le podemos ir mejorando los cañones hay diferentes metralletas esta es la metralleta básica que están viendo pero podemos conseguir un super cañón láser también al final que la hormiga la hormiga es la que tiene los cañones más chidos creo yo y bueno como les digo cada bicho tiene diferentes habilidades diferentes mejoras y bueno como pueden ver ahí tenemos hasta 5 slots de comida ya llené 2 pero ya lo dejé y bueno una vez que tengan suficiente comida tienen que venir a dejarla porque si no ya no van a poder recoger más comida y bueno como les digo necesitan conseguir todas las habilidades de cada bicho se me está revelando la joystick el joystick con el sudor y como les digo está muy muy padre muy completo ir consiguiendo todas las habilidades de los bichos en lo personal me gusta mucho el mago y la hormiga ya que los cañones que consigue la hormiga son épicos y la araña también está muy padre ya que consigue unas navajas enormes y matan los bichos casi que de un navajazo lo que no entiendo es que tengo que conseguir las monedas y no las estoy viendo debería spawnear por aquí toma 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 este es uno de los mapas más chicos el más grande es el del jardín y vamos a lo que es el round 3 el cual como les digo va aumentando va aumentando y como les digo gente de iOS pueden bajar este juego ya desde ahorita es gratis en los playstores sin problema alguno gente de Android bueno les digo la versión 2 está en la playstock pero cuesta la versión gratis del 2 pueden bajarlo de otro lugar y estaré haciendo una review pronto ya conseguí algunas cositas estuve jugando un rato y quiero hacer una review un poco más completa como en este que ya conseguí todos los bichos y demás para mostrarles todos los bichos que hay y ah dice una nueva quest aprende tu historia tenemos dos minutos y medio y tenemos que colectar un pergamino guardado o algo así diablos pueden ver que ya se está poniendo difícil no 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 se están comiendo mi comida quítense pueden ver que ya no está tan fácil quítense quítense se está comiendo mi comida esa cosa que está allá toma 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 ¿escuchan? todo que sea y dinero diablos vamos a aumentarle el lucky shot ok hay que mejorar hay que poner algo tenemos 111 diablos ah no 1115 me dan dinero cada vez que mato bicho entonces vamos a poner vamos a poner un turret de metralleta vamos a poner un turret zapper y vamos a poner un turret sniper tenemos que tener esto bien defendido así que vamos a ver no puedo salir ah me falla ahí está cuando empiezo a sudar me pongo nervioso y empiezo a sudar y la pantalla no responde bien así que vamos a cortar el video pronto porque llegamos a parte de más de 15 minutos y ya no me está respondiendo la pantalla adiós no me falles por favor no me falles pantalla les digo es una cosa que pasa muy común no al juego sino a mí con el sudor ahorita cuando hace mucho calor no puedo jugar muy bien que digamos y cuando empiezan a llegar muchos bichos me pongo nervioso y adiós ¿vieron? ¿vieron? las pulgas son súper veloces ya casi completamos la quest de las monedas toma la verdad es un juego muy completo se lo recomiendo vamos que una review muy muy a fondo tardaría como una hora o más ya que tiene demasiadas cosas si quieren que juegue más partidas de esto pues avísenme ya que los niveles más difíciles llegan al final y está muy interesante verlos ya que los bichos que llegan son increíbles la verdad los escorpiones llegan hasta ratas y demás diablos pueden ver alguien ya trae un cañón ahí no 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 hormiga no murió la hormiga bueno esperemos que el mago nos defienda toma ala diablos aquí es lo que está disparando sus cañonzotes diablos pueden ver que trae esas son cucarachas tomen 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 es muy lento este mago tomen no vamos a subirle el mana toma toma diablos vamos a perder ya yo digo me están matando ah pueden ver y bueno si tuviera bichos más dedicados ahorita la verdad escogí estos que me gustan pero la araña es más útil en estos momentos la araña sirve para matar a estos que traen madura ya que mis hechizos no nos van a hacer nada tomen no 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 los bichos están comiendo la comida no murió bueno creo que estamos a punto de morir toma 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 hay que ir a la base rápido y bueno como pueden ver la comida va bajando quítense coño vamos a subirle la salud ya que es el último que me cae no quiero comer ok conseguí el pergamino pero quítense quítense entre más consigan las quests le van a dar más dinero y con el dinero pueden mejorar sus bichos o su torre diablos 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 están comiendo la comida ¿quién fue? tú toma deja de comerte mi comida güey órale subí la fe no sé para qué sirve eso de la fe ok lo tiré toma 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 vamos a ver cuánto sobrevivo la verdad aquí los rounds son infinitos es lo que ustedes aguanten ahora sí que estaría chido que me posteen sus récords en twitter para darle retweet es un juego muy muy viciante lo viciante del juego es que ustedes tienen que ir mejorando sus bichos vamos a también los podemos revivir ahorita que no les mencioné eso lo vamos a equipar vamos a ponerle unos nudillos a este para que pueda atacar mejor pueden ver que tiene ya nudillos como de metal en los puños eso sirve para dar ataques más potentes ahora para revivir a los bichos otra quest para revivir a los bichos aquí está nos cobran dinero pero cobran 1050 por la hormiga y 950 por la otra pues ahorita no tengo suficiente dinero para revivirlos los pueden revivir así que no se preocupen está muy interesante muy viciante pueden llegar a rounds muy lejos la verdad ahorita yo chance y me deje morir porque ya llevamos como 20 minutos y pues voy a tardar un chingo en subir este video y pues creo que será todo por este video en si pueden aguantar más y todos los demás bichos que les mostré tienen poderes diferentes cada bicho tiene un poder diferente así que pueden entretenerse bastante se los juro la catarilla tiene unas espadas bien padres y pues nada creo que sea todo por este video ya es de noche y empiezan a llegar bichos más potentes y ya no veo monedas pero bueno creo que la base está bien protegida con todos los turret que puse como pueden ver el zapper los alenta los otros los matan aunque están lentos y bueno empiezan a llegar estos bichos extraños que no puedo tocar pueden ver este no lo puedo tocar directamente porque trae picos este tipo de bichos tienen que matarlo con la hormiga los que traen armaduras se pueden matar más fácil con la araña y así ustedes van a van a ir descubriendo cada bicho cada bicho tiene una habilidad especial contra cada diferente enemigo por ejemplo les digo la araña mata a los que tienen armaduras la hormiga mata a los que tienen picos y así así que sea todo por este video perdimos pero bueno pueden ponerme este screenshot de el tiempo y el score y las misiones completadas y bueno aquí es más claro también cuál es su bicho favorito y pues nada creo que sea todo por este video también tiene modo coliseo pero eso tal vez estaré mostrando más adelante ya que llegamos demasiado tienen bastantes cosas aquí en awards tenemos los diferentes logros en game center y tenemos el coliseo por acá en players tenemos todos los 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 perfiles que hemos hecho para jugar y aquí en coliseo tenemos pues es como lo dice el nombre un coliseo donde tienes que sobrevivir lo más posible aquí no tienes que proteger ninguna torre es nada más sobrevivir tipo solo vamos bonja dejó que el traje hace poco y pues nada creo que sea todo por este video espero que les haya gustado espero que disfruten gente bájenlo está muy padre pronto review de este pero el 2 en android está muchísimo mejor tiene más bichos y más misiones así que gente de android si lo pueden comprar el 2 de una vez pues se lo recomiendo la verdad y pues nada creo que sea todo por este vemos en el siguiente chau